Muy buenas chicos, chicas, veníteos una vez más, estamos a otro vídeo y no sé, estoy súper improvisado porque, bueno, me he levantado, no es que voy a levantar a estas horas, que son las 7 de la tarde, 6.49 sino digamos que ahora he entrado en Whatsapp y resulta que Whatsapp no funciona entonces pues he intentado, bueno he buscado en internet y he mirado un poco voy a subir un poco la música, así de relax he intentado entrar en Instagram y resulta que Instagram tampoco funciona así que bueno, nada, he hecho una investigación de campo, que es buscar en Twitter Instagram y Whatsapp y resulta que están los dos caídos Facebook de momento no está caído, está en camino, vale, en Facebook sí que puedo entrar y bueno, ¿a qué se debe esto? Pues todavía no se sabe porque acaba de caer puede ser cualquier cosa, una tormenta, que nos haya tirado algo, algún hackeo cualquier parafernalia y bueno, todo esto pasa porque estas tres compañías o bueno, Whatsapp e Instagram, pues pertenecen al señor Facebook al señor Zuckerberg, creo que se pronunciaba Zuckerberg, Zuckerberg, algo así he entrado aquí para buscar cómo es el nombre porque nunca lo recuerdo pero bueno, que pertenecen a Facebook, entonces pues si se cae una, se caen todas tampoco hay mucho que ver si el propietario es Facebook si se cae una, se caen todas no hay mucho que decir de ello bueno, ahora está repleto está repleto internet, de hecho entráis y resulta que Facebook también, aunque lo he dicho mi Facebook me funciona, pero os pongo que también estará en ello y nada, caída generalizada, fallo generalizado pues eso, que estéis tranquilos que podéis estar tranquilos que el tema es de la propia aplicación este mismo soy yo, ahora yo estaba aquí, y uh, corriendo a Twitter y nada, nada, a ver qué pasa a ver si nos dicen el por qué y bueno otro meme hay muchos memes de estos ahora lo bonito en las redes sociales la parte bonita en las redes sociales luego hay otra parte que no es tan bonita pero esta es bonita y también me hace gracia porque la página de Instagram vale, tanto la de Instagram como la de WhatsApp y demás no dicen nada bueno, de hecho es que no suelen hacer reportes de estas cosas ya nos enteraremos el por qué y a ver si vuelve pronto, porque a ver Instagram no me preocupa a mí a mí personalmente no me preocupa bueno, ninguna de las redes sociales ni Instagram, ni WhatsApp, ni Facebook ni Twitter, en la que estoy ahora porque no me proporcionan nada o sea, yo no vivo de ellas ni nada pero sí sé que hay gente que vive de Instagram y de estas cosas y bueno en mi caso me supondría por ejemplo un pequeño infarto el hecho de que cayera YouTube eso es que me supondría un pequeño infarto uy, que nadie lo escuche que Dios no lo quiera como se suele decir a lo que voy a mí no me afecta pero el tema de WhatsApp sí que me afecta porque al menos aquí en España es la red principal por la que se habla o sea, tú si quieres hablar con alguien si quieres enviarle a alguien algo es por WhatsApp las llamadas hoy en día no las utiliza pero nadie es WhatsApp todo es WhatsApp envías un mensaje por WhatsApp llamas por WhatsApp envías un audio por WhatsApp entonces WhatsApp sí que lo utilizo y el hecho de que esté caído me afecta bastante me afecta bastante así que bueno a ver si vuelve pronto yo no sé cómo más alargar este vídeo no hay mucho más que alargar cuatro minutitos de bueno eso que estéis tranquilos que lo que pasa es que ha caído a nivel global y a ver a ver por qué motivo este señor vamos a buscar otra vez a ver si se ha actualizado algo que bueno tampoco se ha actualizado nada porque esto va va en lo más actualizado bueno tenéis también noticias ahora en cualquier página ponéis Instagram ponéis WhatsApp ponéis Facebook y está lleno lleno de noticias diciendo pues básicamente esto de no os preocupéis que es que ha caído no hay más es que bueno ha caído WhatsApp Instagram Facebook y Joe Biden o Joe Biden Joe Joe el señor Biden hay memes muy divertidos hay memes muy divertidos algo bueno tiene tiene Twitter pero aquí se los comparto si no me funciona WhatsApp no los puedo enviar ay que cosas o salen reportan caídas esto es otra cosa buena del mundo en el que estamos hoy en día todo tan conectado globalizado todo tan junto que pasa algo en cualquier parte del mundo y actualmente todos todos lo sabemos todos estamos en contacto todos pues vemos que no es algo nuestro que es de todo el mundo o sea está muy guay esto por ejemplo subió hace 11 minutos y ya tiene 1100 corazones me gustas lo que sea esto o sea bueno está muy guay está muy guay esta es la parte buena de la globalización de todas estas cosas no me enrollo más espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis darle a suscribiros compartirlo me da hasta pena pedir esto aquí pero es lo que hay os dejaré abajo lo que estoy escuchando que es esto es un canal esto es en directo un canal pone en directo música nada os dejaré eso abajo por dejar algo y nos vemos en un próximo vídeo poned lo que queráis abajo en los comentarios hasta la vista